... Amigos, bienvenidos. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. A pesar de que todos estamos con esta advertencia sobre nuestras espaldas, aquí en los estudios de Canal 10 los invitamos a compartir esta tarde y en casa. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. No, lo estábamos viendo en subrayado, esta advertencia amarilla por ahora para el este del país. Básicamente Rocha, parte de Maldonado, 33, alguna zona de La Valleja. Veremos cómo evoluciona entre hoy y el viernes, ¿no? Persistencia, vientos fuertes y persistentes desde hoy hasta el próximo viernes. Por 16 votos en 28, en el día de ayer el Frente Amplio aprobó en el Senado la ley que crea una comisión para definir cómo votarán los uruguayos desde el exterior. Le damos la bienvenida para abordar ese tema. A nuestros invitados es un gusto para nosotros recibir a la senadora Mónica Sabier, senadora del Frente Amplio y al senador Pablo Mieres, senador del Partido Independiente. Gracias a los dos. Gracias por la invitación. Por acompañarnos, por estar aquí y también por darnos un tiempo pequeñísimo, pero de calidad, porque se lo vamos a compartir. Vamos a compartir ese tiempo con nuestra compañera Magdalena Correa, que ya tiene el primer móvil de esta tarde y que lo hace desde el Espacio de Arte Contemporáneo Ibirapitá sobre ruedas. Marínez Gerardo, buenas tardes. Yo les diré que estas imágenes van a valer más que mil palabras, porque la verdad que emociona ver a estos jubilados que pertenecen al Plan Ibirapitá disfrutando de este paseo de Ibirapitá sobre ruedas. Son vecinos de diferentes puntos de Montevideo que están realizando visitas a diferentes centros culturales. Hoy le tocó el Espacio de Arte Contemporáneo y ustedes verán el trabajo que están realizando con las tablets. Es impresionante. Hay algunas de ellas que dejaron el bastón para poder... Esto se llama Mala Liga. Otra vez. Ayer y hoy. ¿Cómo es esto? El diablo metió la cola y nos cortó este móvil de Magdalena Correa y ya estábamos viendo la alegría de esas personas y, en fin, estábamos todos preparados. Bueno, Magdalena, ayer al diablo le cortamos la cola y retomamos el móvil en un ratito. Así que hoy me imagino que habrá llevado más que tijera, una cizalla para enfrentar a Satanás y en un ratito tenemos ese móvil. ¿Sabés qué? En el caso del Plan Ibirapitá, estaba pensando en el acceso de los adultos mayores a las tablets. Y uno tiene un prejuicio, ¿no? Es decir, no, es una tecnología para gente mayor, no se va a adaptar, no se va... Eso es probadamente falso. Entre otras cosas porque dicen los expertos que las redes sociales que sigan creciendo en usuarios crecen entre los más chicos de la casa y entre los más grandes de la casa. Es decir, la gente... Y los que presumimos que no la van a entender somos nosotros. Exacto. Los que ya no somos los más chicos ni los más... Ni queremos ser los más grandes. Y nos venimos prejuiciando acá diciendo no la vas a entender. Sí, porque además los veteranos tienen más tiempo para entender las cosas que tenemos nosotros, así que capaz que hasta la entienden mejor. Y aquellos de la P también tienen, porque la paciencia... Exacto. Entonces dicen, yo con esto voy a poder, me voy a armar de tiempo y paciencia y pueden... Me puedo contactar con mi hija, mi nieto, mi... quien sea que está en el exterior, que de algo de eso vamos a hablar en instantes. Y sí, claro, le encuentran prestaciones de distinto tipo, ¿no? Vamos a volver con ese móvil porque seguramente lo vamos a solucionar. Y Virapitá sobre ruedas en invierno durante todo este mes de agosto realizan visitas al espacio ciencia y al espacio de arte contemporáneo. Allí está el móvil y en un ratito estaremos nosotros nuevamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos todos en ese sector intermedio, entre los que sospechábamos que el de Virapitá no iba a funcionar. Sí, no, muy intermedio, ¿no? Ya más bien estamos más allá. El crucigrama del siglo XXI. De la mitad para arriba, ¿eh? El crucigrama del siglo XXI. Exacto, claro. Bueno, para entrar de algún modo en este tema que es muy polémico, ¿no? O que ha generado mucha polémica. Lo primero, este es lo primero. Los uruguayos que viven en el exterior tienen derecho a votar si están en el padrón porque, como alguien ha dicho, si se toman un barco, un avión, vienen, votan. Es decir, la única razón por la cual no votan es porque están lejos. Exactamente. Esto es así, ¿no? Razones materiales y temporales. Eso es real, pero también es real que la Constitución establece dos requisitos para poder votar. Uno es estar en el registro cívico y el otro es avecinarse. ¿Por qué los uruguayos que están fuera del territorio no votan si no vienen? Porque no se avecinan. Porque avecinarse implica estar en el territorio. Eso es como requisito. Y eso está en la Constitución, es el artículo 81. No hay razones para perder el derecho al voto. Por tanto, lo que tenemos que presumir, y fue por ello que interpretamos en el día de ayer la Constitución, diciendo, si no hay, como taxativamente sí hay otras razones para perder el derecho al voto, una que diga por estar en el exterior, ergo, tenemos que habilitar a que la gente con igualdad de oportunidades pueda hacer el ejercicio del voto. Y eso es básicamente lo que se hizo ayer. Una interpretación y una creación de una comisión. Para luego, con las mayorías requeridas para algo que afecta el derecho al voto, la materia electoral en sí, tengamos por dos tercios una ley elaborada. Finalmente sería aprobada por una mayoría especial, no por mayoría simple, mayoría absoluta. Lo de ayer no requerida. Lo que pasa es que la interpretación es indebida, es inconstitucional, porque se saltea el requisito del avecinamiento, que lo dice la Constitución. Podremos estar de acuerdo o no, nos parecerá injusto o no. Nosotros, en particular desde el Partido Independiente, creemos que alguna forma de participación electoral a la gente que vive en el exterior hay que dar, pero no pasando por arriba de la Constitución. Y eso es lo que generó el debate de ayer. El debate de ayer no fue sustancialmente sobre si la gente que vive en el exterior puede o debe votar y los argumentos que hay de un lado y del otro, que hubiera sido mucho más edificante. La discusión de ayer fue sobre la inconstitucionalidad de la norma. De la norma que se ha... Se interpretó indebidamente, porque yo puedo interpretar la Constitución, el Parlamento puede interpretar la Constitución, pero lo que no puede es hacerle decir lo que la Constitución no dice. El artículo primero que determina que los ciudadanos que viven en el exterior tienen derecho al voto aún estando fuera, eso es violar la Constitución. Y el Frente Amplio lo sabía tanto que en el 2009 buscó el mecanismo de darle el voto en el exterior por la vía de un plebiscito constitucional. Y cada uno le puso en las ocho horas que discutimos el contenido que quiso a la discusión, ¿verdad? Y ojalá hubiera sido más sobre lo sustantivo, porque decirle al Frente Amplio que avanzara la Constitución, decirle al Frente Amplio que es una patota, que no tiene en cuenta la democracia, a ver, no más, pero en todo caso igual que muchos que peleamos lo que hoy tenemos. Entonces, a tal punto es la coincidencia que no se expresó ayer, sino que los dardos fueron hacia una especie, no sé, de campaña electoral permanente, ¿no? Todo lo que venga del oficialismo es avasallador, en fin. Que no hablamos de cosas que yo le reconozco al sector del senador Mieres. En el año 2000 hay un proyecto, del cual muchas cosas ya están cumplidas, que dice que efectivamente los ciudadanos en el exterior deben votar. Y es lo que queremos generar por ley, una comisión, porque hace 33 años que decimos, y no lo decimos nosotros, lo decía Grossespiel, lo decía Pérez Pérez, lo decía Corseñac, en fin. Hay muchos importantes constitucionalistas que hoy dicen, no, hay que hacer tal o cual cosa, y hay otros que tienen otra versión. Entonces, estábamos discutiendo democracia, ¿no? Estamos de, perdón, que le mordí ese cierre que era importante. Volvemos en instantes con ambos invitados. El senador Mieres anunció que si se aprueba esta ley, recurrirá a la Suprema Corte para que la declare inconstitucional. Antes, está acá con nosotros para fundamentarlo. El senador Mieres anunció que si se aprueba esta ley, recurrirá a la Suprema Corte.